Próxima estación, Terminal Panticlán, correspondencia con línea 1, dirección, observatorio, línea 9, dirección Tacubaya, y línea A, dirección La Paz, por su propia seguridad, ninguna persona deberá permanecer a bordo. Próxima estación, Angares, anticipe su descenso. Próxima estación, Terminal Aérea, anticipe su descenso. Próxima estación, Oceanía, correspondencia con línea B, dirección, Buenavista, Ciudad Azteca. Próxima estación, Aragón, anticipe su descenso. Próxima estación, Eduardo Molina, anticipe su descenso. Próxima estación, Consulado, correspondencia con línea 4, dirección, Martín Carrera, Santanita. Próxima estación, Valle Gómez, anticipe su descenso. Próxima estación, Misterios, anticipe su descenso. Próxima estación, La Rafa, correspondencia con línea 3, dirección, Indios Verdes, Universidad. Próxima estación, Autobuses del Norte, anticipe su descenso. Próxima estación, Instituto del Petróleo, correspondencia con línea 6, Dirección El Rosario, Martín Carrera. Próxima estación, Terminal Politécnico. Por su propia seguridad, ninguna persona deberá permanecer a bordo.